¡Que te follen a la verga! Así que ya saben, los que quieran mandar sus mejores memes Ya sabrán que hacer En la descripción de Discord, se meten a mi canal de Discord En la descripción igual que tienen en el Discord Y se meten a la canal de Shitpost Y aquí va a ser donde le van a mandar Los memes Recuerden que hoy también tenemos Un pequeño especial porque Nos va a acompañar ahorita la patrona Así que pues Nos va a andar acompañando leyendo memes y reaccionando un poquito Así que muy bien Espero que disfruten de la noche Y pues nada Bienvenidos Pues vamos a iniciar si les parece bien, Luis Y aquí pondría mi full body Si tan solo tuviera uno Este pero pues ¡Ay, me cagué! ¡Qué bonito te ves! ¡Ay, muchas gracias de todo! ¡Y mi sumare! ¿Estás preparada? ¿Estás lista? Sí Muy bien ¡Ay, caray, 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 caray! ¡Pero, espérame! Estoy bajando la cámara ¡A las chichotas en la cara! ¿En qué te gustan? Ha llegado la patrona Va a estar leyendo memes Y reaccionando memes con nosotros Evitando el doxero Evitando el doxero El gatito El gatito No mames Güey, que Es parte de la diversión Es parte de la diversión Salimos tratados en directo ¿Cómo que no? ¡Ay, mi otaku! ¡Joto a la verga! ¿Qué es peor que ser joto? Ser joto otaku Ser putito otaku Origot El puto de los mangas Güey, se ve que este vato Es el que muerde la almohada Y se ve que ha de gemir Bien puta Que hay que... Si no, si no Se rota muerte Sutil el señor Sutil Ah mames Nadie El vagabundo de la esquina Es que Cuando estudias En la En la El montec de Monterrey Tin, 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 tin Cuando estudias En la En la UNAM Tutón, tutón Tutón, tutón Cuando estudias En el Politécnico Alguien dijo en cosas En la Universidad de la Sierra Universidad de la Sierra Ay, no mames Te la pasas comiendo Pura basura Casi no duermes Te pones pedo Cada fin Acosta, ¿te quieres morir? Sí 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 Si quieres Tú haces Bitanico Viendo a las nativas El colorizador español Viendo a las nativas Los aprobados A ver ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te estás mojando Chamaco Ve cómo está el tiempo Están nublados Tranquila Quédate ahí Quédate 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 Cállate Déjame Tranquila Tranquila Voy a hacer la posición de juego definitiva ¿Qué? Luna Voy a eliminar la luna creciente Una respiración de fuego ¿Qué te pasa, chamaco? No lo viste tú No lo viste Esa pinche música de trillac No va a ver Miradlo, miradlo, miradlo Miradlo, miradlo Miradlo, miradlo La cara La cara Ya de suerte Hizo conocer No mames Retro la puso No puede ser Yo también lo pensé Tranquilo, retro Salió a la luna y manté Yo le llegué a mi casa Sí, sí soy Sí, no mames Sí, sí soy A la madre Oye tú, sí tú El que está viendo este video ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like al video? Si es así Muchas gracias Pero no se te olvide también Que hago directos todos los días en Twitch en la noche Así que no olvides de pasarte y dejar tu follow Te estaré esperando Ahora sí que sí Disfruta del video Cuando tenga un gato Algún día quiero hacerle eso Aventarle que es una gata Sí, sí, sí En mis sueños Tú eres mi vida Y en mi vida Tú eres mi sueño ¿Esta no es una página de un porno? Ah, no Una página educativa Otra, otra, otra Que te follen a la verga Amor, por favor ve al psicólogo Tú no eres el... Tú no me te cabras a la bambi Tú no me te cabras a la bambi Tú no me te cabras a la bambi Mi gatito La profesora de inglés explicando el verbo to be Me ve la cara de Messi, güey Me ve la cara de Messi, güey A ver, YouTube lanza su propio Gentile para promocionar su canal Mira, chavitas, son promociones de las... Got Ya nomás, uy A ver, Abraham Molina dice Hola, Roberto de Luque ¿Podría felicitar a mi hermana que está embarazada? Voy a ser papá Pues claro que sí, Abraham ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón Acabo Bueno, puede ser papá Pero puede ser que no sea con tu hermana Esperemos que no Esperamos que no Acabo de pidiarlo, Carlos Sí, felicidades Sí, felicidades ¿Por qué nos quedan los gatos, güey? ¿Por qué los hablan, güey? Qué necesidad hablar a los gatitos, güey Con este tema Los pedidos y yo Y el profe de inglés Shampoo 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 A la madre Shampoo Shampoo Ah, mira A ver Soy alguien Eh, demasiado tímido Me cuesta mucho hablar Socializar y hacer amigos El dark en una pedra a las 3 de la mañana Miquel te quiero mucho eres como mi hermano yo también te quiero me cago en este ese güey pinche retro es confuso, ¿verdad? sin embargo, lo sabes perfectamente a la madre todo en tu cuerpo, física y mentalmente te lo haces saber te notas el ojo con pensamientos fatalistas esa sensación de que está todo perdido de que ya nada volverá a ser como antes te torturas recordando una vivencia pasada de gloria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento pero comparado a como te crentes ahora podría incluso recorrerse un interés feliz sin saberlo ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! la puso pero qué costo la puso pero qué costo la puso la puso pero qué costo se vuelca en amigos si eres para formar una bonita duradera ¿qué? de raíz de narcotráfico oye, güey, rogarme un poco más de limón, güey ¡Sí, güey! ¡Ah, no, mamá, mi hijo de p***! ¡Mamá, mi culero! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! Sí, sí, está, güey, sí Con tanto de poner 30 días En la fase de mi hermano Como una broma Pero me pregunta si quiero reemplazar los archivos ya existentes No sabía si morí por caída o morí por la explosión Si estás sufriendo algún tipo de violencia doméstica Esta es la señal que tienes que hacer ¿Qué haces? No, pobrecito Ay, no mames Yo con 10 años Yo podría con 5 hombres a la vez Yo con 20 años Yo podría con 5 hombres a la vez Creo, no creo Yo con 10 años Fumando marihuana, a mi no me engana, ya se estaba llorando, marica Yo, mira a quien falle a dormir primero Prank him, John Ya sabes No, no No Yo, mira a quien falle a dormir primero Prank him, John Ya sabes A ver mi amor, esto va para ti Mi mamá explicándole al doctor lo que tengo Yo con 25 años, si somos Si somos No permitiría que esto pueda ser de verdad, parcela Tengo miedo del Dark, por qué Ya no le voy a pegar a los hijos También son mis hijos, Maribel Ay, pinche cocodrilo, como me encanta También son mis hijos Se hace cosplay Ya no me voy a llegar borracho Ay, güeyon Ay, güeyon Y así fue, como se hizo la circuncisión al sol Les va a doler un chingo, güey Nomás digo Les va a doler un chingo ver esto, güey No, papu No, papu Oye Yo tengo probado en el, güey Que su madre Me encanta que más México in American movies México in real life El chile No mames No mames No mames Lo vuelvo a desear en la coruera y hasta un vato en racha sacó un nubo a V No mames No mames Wow Dios añadió la tierra Dios añadió a los animales Dios añadió a los judíos Dios añadió a Jesús Los judíos metieron a Jesús Se pasaron de verga Dios añadió a Jesus Te pasaron de verga Eso encore Ser mexicano es lo máximo Ay no mames que puto hace Roblox Roblox ¿Cómo estás? Hombre es que puto están indirectas Hombre es diferenciando entre el 433 343 y el 3421 Mis compas yo después de agarrar El camión que no era No mames wey Terminaron en Italia wey como Se siente bien cuando personas extranjeras hacen películas sobre tu país México el planeta de los simbios Venezuela los juegos Argentina con Dorito Yo no alcanzo a ver Baliana Pero Baliana España Minecraft la película Bolivia El corazón del mar Nadie yo con 14 años en plena pubertad Hoy presentamos Si el tío vendiera buenos consejos Que buen amante A la mujer hay que mamarle la pucha Pero mamársela hasta que la pucha se le hinche ¿Qué? 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 No hay que irme señor cuando va a hacer directos No hay que irme señor cuando va a hacer directos Dama dame si soy Yo no quiero ser colombiano Es un animal escalar Ni dejar de esos mensajes a la humanidad ¿Por qué estás siguiendo a ella? ¿Por qué estás siguiendo a ella? ¡Me has quedado! ¡Nomostec! Y se puso a llorar, ¿no? ¿Estás hungry? ¿Qué quieres comer? ¿McDonalds? ¿Chick-fil-A? ¿Todo bien? ¿Nomostec? ¡Nomostec! 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 Escuelas Colombianas Escuelas Colombianas Ay, mi amor Soy el termen Tengo que defender a mi caña y hués A mi caña y hués Oh, el amor Mira eso EH 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 He eh Nah No NU ¡Heh heh heh! H Eh H H Que hermoso de eso de Jesucristo No lo sabremos Valió madre, se cerró el oxo Escuchad Escuchad Está comprobado que 8 centímetros Son suficientes para satisfacer a una mujer A la merga, mija, ni que fuera Metrobús No chingue, me faltan 6 Me faltan 6 Argentinian Lore Premalvinas Malvinas Post Malvinas Cuando me estoy besando con el vagabundo del barrio De mi barrio Y veo pasar el coche de Google Chloby Chloby No chingue No chingue No chingue No chingue No chingue No chingue Estoy tan enfadado que quiero tirarme un pedo Malditos otakus horribles Un día los voy a bañar Pero con gasolina A ver si dejan de estar mamando Malditos otakus O una mierda Mueran Se rebajó del whiter México según Estados Unidos En general El juego es marrón La gente es marrón Las casas es marrón El mensaje es marrón Todo es marrón Como un oscuro 赵 Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!